Que le encanta el modelaje y no está nada incómodo está Paolo Guerrero. Ahora es modelo. ¿Quién, Paolo? Paolo. Vamos a verlo. Paolo Guerrero cuelga por un momento los chimpunes para dedicarse al modelaje. Adelante con la sesión fotográfica. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me voy a poner? Hay azul, no hay rosado o fucsia. Ay, qué mala. Ay, a ver los zapatos. Ay, qué asco. Yo uso taco aguja. Apúrense, por favor, ¿ya? Porque he dejado a mi caballo de lunch en la clínica. Ya, vamos a empezar la sesión, Paolo. Pero rapidita. A ver, vamos a ver. Quiero una sonrisa entre hombre, mujer y traca. Así, así. A ver tu perfil. ¿Así está bien? Así está bien. Ay, sí, el otro costado que se te ven los chupos. Ay, me empaña la luz. Ahora sí. Mírame fijamente. Sí, pero mírame bien, pues, estúpida. Ay, no me grites imbécil. Ay, perdón. Es que quiero que salga regia. Ahora quiero tu mejor sonrisa. Ahí, así. Una risa diabólica. Sí, sí, así, sí. Ahora sí. Vamos a comarte la rosita azul. Ahí se me ha logrado esto. Ahora sí. Quiero que te diviertas, por favor. Y mírame fijamente, ¿ya? A ver, risita. Risita de bebita, pues. Ahí está. Así está bien. Otra vez, otra vez, igual. Ahí está. Ahí, ahí, perfecto. Adelante, pues. Ahora sí, esta foto tiene que ser, pero de hombre, de macho. ¿Podrás o no? Voy a hacer un esfuerzo. Por favor, pero como hombre. A ver, a ver. Como hombre, pues. Ay, me vuelve loca. Tú me quieres matar. Ya no reniegues. ¿Esta pose te gusta? Así está perfecto. Pero ríete, pues. Parece un muerto. Soy el bello durmiente. Ríe, ríe. Ahora sí. Vuestra tu reloj. Ahí está. Tu carvata reita. Y ahora sí. Quiero que te pares, pero como hombre. ¡Párate como hombre, pues! No puedo. No me grites. Haz un esfuerzo, tonta. Sí que me quiebro. No sé qué me pasa. Exígete, pues. Mirá, coqueta. ¿Ah, sí? Ay, qué difícil es el mundo del modelaje. Horas tras horas ahí para una foto. Qué voltea que por acá. Échate acá. Yo pensé que solo era mirar el pajarito. Pero me gustó. La pasé bien. Voy a hacer portada de cosas. ¿Cómo se pondrá el envidioso de Pizarro? A él no lo buscan porque ya está vieja. Se ve muy bien. A mí me ha gustado. Pero para ver más, ya estamos vía microondas con Paulito, que está en plena sesión fotográfica. Todavía continúa la sesión. ¡Guau! ¿Cuántas horas? ¡Paolo! ¡Ay, no! ¡Ay, no sé qué es el seno, señor Fotor! ¡Paolo, vamos! ¡Ay, no sé! Es que... No, no. Es que soy tímido. Es que soy tímido. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Quítate, muéltate! ¡Es que soy tímido, Paolo! ¡Es que... ¡Paolo, no te vayas! ¡Mira el señor Fotor! ¡Es que sabe... ¡Mamá! ¡Es que sabe qué pasa! ¡Es que sabe qué pasa! ¡Mira! ¡No soy fotogénico! ¡Y no sé qué le da que me vaya a... ¡Vamos a un rato, nada más! ¡Modelo yo! ¡Claro, sí la haces! ¡Para lindo! Pero ¿tú sabes qué? Pensándolo bien... Yo me voy. No, 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 no. Pablo, 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 Pablo. Pablo, Pablo. No te vayas, Paolo, va. Qué vergüenza. Ya, mira. Son diez mil euros. ¿Diez mil euros? No, son diez mil euros. Ah, diez mil, ah, comienza a tomar. A ver, ¿qué pajarito miro? Qué pajarito miro. Ya. ¿Así está bien? Sí, pero como hombre. ¿Así? Ah, como hombre. Ya tengo. Eso, eso. pero como pero como hombre así está bien, no te gusta así ya, mira, esta siempre me ha gustado así vamos, verduras así está bien, no me caes bien ahora ahora ya sé, esta pose es linda a ver, a ver, así claro, ya, pero más varonil oye Paolo, puedes hacer algo más varonil más de hombre ya, esta sí aléjate un poco más, un poco más, para que salga todo el cuerpo así hoy es esperísima así, toma hijito, como hombre, pues son diez mil dólares que no se pueden perder como, como más mira así bien, esta va para ti pues yo tengo otra forma más de de quitarme el susto y yo quería preguntarle a Paulín Paulín, te retira definitivamente el fumo para dedicarte al modelaje no, Guillermo, como me van a retirar el fumo es que estoy me gusta probar de todo ya usted nunca ha probado de todo no, yo nunca he probado de todo no, de verdad, de verdad estoy haciendo lo que mi cuerpo pide ya lo que pasa es que la vez pasada me choqué para desestresarme lo estoy haciendo ya estoy haciendo estas cosas pero mamá te felicito que lindo que lindo ¿me puedes enseñar otra pose? a ver a ver a ver ay, mira esa, ¿qué pose? esa es la pose de la gorila ay, qué bonita ay, mami tú sí que eres fotogénica parece increíble y para Halloween para ajustar a los niños parece luz ferriño el dibujo bueno no te abueles el imán de mi ferrillo sí Paulín, te felicito ahora es modelo de pasarela eres lo máximo puedes hacer una pasarela para mí solita como así bien varonil para ver tu estampa varonil para ti para mí lo voy a hacer pero por Guillermo por ti no chichota a ver a ver el paso toma la foto mira que eso ¡bravo! ¡bravo! ¡bravo, Isisito! ¡bravo, bravo! Isisito, qué lindo que se te ve ay, qué lindo qué guapo mire el guerrero de la moda mire cómo me voy ay, qué lindo parece que estuviera viendo a Nami Campbell aunque con ese cacharro más parece Jaime Yerbe oye Paoli y después de esto ¿qué cosa es lo que viene? ¿qué cosa es lo que viene? ay no sabes tengo una idea que me entra y me sale ¿el eco sale? sí, como una bolita que me sube y me baja estoy pensando ya como que me estoy desviviendo quiero posar para Playboy con mis orejitas y mi rabito así así calato calato calatito peladito pero las orejitas y el rabito es para las mujeres tú cállate yo hago lo que me dan la gana ya me voy a poner mis orejitas así que voy a estar voy a estar en Playboy ya lo saben eso es en la próxima qué linda que está mija y tu madre está sorda ¿no? sí está un poquito sorda porque le están hablando por ahí atrás y no entiende sí estoy un poco sorda no escucho nada bueno Guillermo me voy a estar tomando fotos me voy a hacer vamos a seguir otra sesión de fotos mamá ya hijito voy a posar con mi mamá pero antes le vamos a lijar la cara vamos a lijarle la cara a mi mamá porque está bien chancada pobrecita a ti te voy a lejar hijito con lija 100 así vamos hijito vamos pero nos vamos modelando bien mucha suerte no a Paolo Guerrero y este modelaje que ha entrado de repente le liga pues en el modelaje él sí tiene estampa no a Paolo Guerrero